tiene varios amputados y además recaudatorio. Bueno, ya estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Buen día, ¿cómo están? Yo no sé si lo escuchaste o lo viste, porque acaba de suceder, que se acaba de denunciar que el texto que llegó al Senado de la Ley Bases es distinto al que salió de Diputados. Ah, bueno, no, no, la verdad que me entero por vos. Bueno, ya nada sorprende, me parece, en esta Argentina, lamentablemente, la alteración del funcionamiento institucional, evidentemente es moneda corriente en esta nueva etapa que estamos transitando. El tema es cuánto va a durar esto, ¿no? Así es. Hay cosas que por ahí pasan porque ocurren muy rápido, ocurren muchas cosas al mismo tiempo, pero las definiciones del presidente respecto a Thatcher, respecto a Malvinas, sientan un presidente peligroso y sería bueno que la oposición se expida al respecto. Sí, a ver, yo creo a esta altura, la verdad es que a mí no me gusta mucho adjetivar, pero me parece que mi ley directamente es un degenerado. Bueno, lo que hizo ayer en términos de afrenta a la soberanía nacional, me parece que traspasa todo límite. Hasta ahora, ¿cuál era mi interpretación? Que mi ley es un provocador, que naturalmente busca que nosotros nos enredemos, es hábil en instalar agendas, no temas que distraen la atención, pero bueno, ya cuando hablamos de Malvinas y de la soberanía y más allá de lo que significa esto en nuestra historia y todo el sentimiento que se da alrededor de la gesta de Malvinas, también en términos geopolíticos o en términos estratégicos, estamos hablando de condenar al país a una situación de sumisión y a seguir avalando que el Atlántico Sur sea teatro de operaciones de las potencias de la OTAN, lo cual de cara al mundo que viene, un mundo que ya está en una guerra cada día más desembozada, es peligrosísimo. Quería consultarte también, hoy publicó Irina Hauser en Página 12 sobre la situación penal de Petovelo, en donde, bueno, aparentemente lo que se indica es que es toda una mentira esto de las razones que expuso para no entregar la comida a los comedores y que podría tener problemas penales al respecto. Ha repetido el presidente que había 40.000 comedores en donde había estafa, donde se pedía más comida de la necesaria, y con esa razón suspendió la entrega a comedores. Yo te quería preguntar las dos cosas. Primero si vos tenés datos sobre que eso ocurre, y después cómo se están arreglando sin alimentos. A ver, yo creo que digan la verdad, si no quieren dar alimentos a los más humildes, que lo digan de frente y sin tantas elucuraciones. A mí me parece que, y a mí que me toca estar al frente de este ministerio, en la provincia de Buenos Aires, sabemos que el 40% de la población está acá, en la provincia de Buenos Aires, y es el lugar donde mayores asimetrías observamos a nivel nacional, obviamente, el conurbano más grande, bueno, todo lo que ya sabemos. Yo no puedo invalidar una política de asistencia social porque haya alguna irregularidad, que obviamente existen los mecanismos de control para evitarlas. Además, en todo caso, lo que ellos están haciendo es un ajuste feroz que tiene como presa no a la casta, sino a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso, serían los sectores más humildes, aquellos que no están insertos en el mercado laboral y que no tienen la posibilidad de llevar el plato de comida a la casa. Y nadie quiere ir a un comedor, porque a veces ni nadie quiere cobrar un plan. Me parece que el común de la gente quiere un trabajo que es el gran estructurador social, o ha sido históricamente la Argentina el gran estructurador social. Y me parece que en todo caso se tienen que ensincerar y decir que no quieren alimentar a aquellos sectores que están padeciendo una situación de postergación. En el caso nuestro, hemos pedido la asistencia, digamos, la financiación del 30% del programa alimentario escolar de la provincia. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Estamos hablando entre todas las políticas, no solo para la parte alimentaria escolar, sino el conjunto de la política alimentaria de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho un pedido que ronda los 200.000 millones de pesos a Nación. Obviamente no hemos tenido respuesta. Y la verdad que hemos perdido toda esperanza. Estamos casi a mitad de año. No se ha hecho un trámite, ni siquiera hemos tenido una respuesta de carácter verbal. ¿Y cómo nos arreglamos? Bueno, con una inversión muy fuerte que está haciendo la provincia, porque Axel determinó que es prioridad la asistencia social. Y hoy estamos llegando, entre los diversos programas que tienen que ver con la política alimentaria, a casi 4 millones de bonaerenses. ¿Qué expectativas tenés para el paro del jueves? No, muy grandes. Me parece que es una jornada de lucha y de reflexión, para que todos en la Argentina podamos evaluar qué es lo que está ocurriendo. Ya debe ser un punto de inflexión para que el gobierno cambie el rumbo. Es difícil ser optimista, no porque las características que tiene el presidente, su dogmatismo, su cerrazón, su distancia de la realidad, seguramente no lo hagan reflexionar, pero yo creo que nosotros debemos profundizar ese camino porque esto no da para más. Sencillamente no hay perspectiva ni siquiera en los objetivos que se puede plantear el presidente en su política económica. No hay resultado positivo para esta política económica. Si le va bien a mi ley, le va mal a la Argentina y esto no tiene vuelta, entonces me parece que tanto el paro como las movilizaciones y obviamente estamos esperando saber qué va a ocurrir con el tratamiento de esta ley ómnibus, minibus o como la quieran llamar, en el Senado y por supuesto con el DNU en diputados, pero acá hay que ganar la calle y ponerlo en freno a esta locura. ¿Qué estás viendo en senadores? Vos sabés que hay mil versiones, ¿no? Mirá, yo creo que la media sanción de diputados tuvo que ver... Yo me acuerdo que había un dicho que decía una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces nosotros no... Acá hay que deprimirse, acá siempre hay que ir para adelante y en definitiva tampoco sobrevalorar las capacidades políticas del gobierno porque finalmente son tigres de papel, ¿no? Como alguien dijo alguna vez. Y creo que en ese sentido me parece que lo que se busca es devolverle la pelota a mi ley, ¿no? Me parece que hay sectores que naturalmente al inicio de un gobierno le cuesta ubicarse en una posición de oposición por los costos que eso implica, pero que no están conformes con, claramente... Porque nadie puede estar conforme con esta política, con la recesión, con todo lo que ello implica. Creo que lo que están buscando es que el gobierno abra la billetera y sabemos que mi ley es muy reticente a eso, claramente. Claramente se están viendo acciones de Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de algún tipo de armado. Hubo un acto el fin de semana y empecé a ver en los medios, bueno, están haciendo el kicillofismo. ¿Es así o es una manera de por ahí correr el eje? Todavía estamos discutiendo entre el peronismo y el kirmanismo, y tantas cosas que, imagínate, no estamos para agregar masismo. Me parece que la construcción política desde el peronismo, eso es obvio, es la doctrina perfecta, ¿no? Digamos, acá en todo caso los problemas nuestros tienen que ver con la ejecución, con las personas que quizás no estuvieron a la altura de lo que significa la doctrina justicialista. Debemos revitalizarla, debemos, por supuesto, mejorar en términos de funcionamiento, porque hay mucha gente con ganas de participar que no encuentra los espacios, los lugares, y creo que en todo caso la tarea viene por ese lado. Después, acá se viene armando y movilizando desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto que todo lo que va a transcurrir ahora tiende a aumentar esas posibilidades, porque por donde nosotros vamos la gente lo que demanda es un espacio de participación, de discusión, de reflexión, de ver qué nos pasó para que hoy mi ley sea presidente, y después, bueno, por supuesto van a estar las interpretaciones quizás maliciosas que busquen sectorizar, achicar, fragmentar el espacio del movimiento nacional, pero nosotros no tenemos que distraernos y seguir en nuestra tarea que tiene que ver con representar y generar espacio de participación. El otro día en el acto de Cristina hubo dos interpretaciones. El público en general dijo, bueno, Cristina dijo que se terminen las peleas, y dentro de la política del periodismo se dijo, bueno, estaba el gobernador, no se lo subió al escenario, no se lo mencionó, y se cerró el acto solamente con la cámpora arriba del escenario. ¿Ustedes sacaron alguna conclusión al respecto? Sí, sí, muchas. Por supuesto que siempre es bueno poder escuchar a Cristina, después, naturalmente, que hay mensajes a interpretar, pero, repito, si hubo alguna intención de esas características, nosotros no debemos enredarnos en eso, y sí concentrarnos en lo que necesita nuestro pueblo. Primero, es primeramente que existe una posición clara de enfrentamiento a mi ley, que defendamos a nuestro pueblo de todas las agresiones que está recibiendo, por supuesto, organizar a la militancia, que sería ese espacio, ese ámbito del conjunto de nuestro pueblo que tiene la tarea cotidiana de desarrollar la política. Después, en nosotros, cuidar a Cristina siempre va a ser un axioma básico, y creo que en este contexto, por supuesto que el desafío pasa por bancar a Axel y generar la expectativa de volver a construir un proyecto nacional en la Argentina. Me parece que esos son los lemas que nosotros tenemos que trabajar. En una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández, creo que fue la primera vez que dejó de ser presidente, dijo, bueno, bienvenido, Larroque que revisó lo que había pasado durante el gobierno. ¿Es así una revisión tuya de lo que había pasado durante el gobierno de Alberto? A mí lo más importante, más que lo que pasó, es lo que tiene que pasar. Yo creo que las reflexiones del pasado en general y sobre todo de la experiencia reciente tienen que ver con no volver a cometer los mismos errores. Nadie puede creer que fue satisfactoria la experiencia del frente de todos. Al contrario, diría que fue tortuosa para la gente, para los que tenían una expectativa, pero también a todos los que formamos parte de ese espacio. No me parece que... Sí creo en la unidad, por supuesto, pero me parece que instrumentalmente hubo una gran cantidad de problemas y cuando uno plantea la revisión tiene que ver con volver a generar confianza en la ciudadanía para volver a ser gobierno y dar las garantías de que no vamos a dar el mismo espectáculo casi infantil que tuvo que ver con una coalición que se formó, que fue muy exitosa en términos electorales, pero que no pudo dar mucho más que eso. El peronismo ha regalado el centro del país, el kirchnerismo quizás ha regalado el centro del país. Digo, más allá de estas discusiones intra kirchnerismo, ¿se habla de decir, che, nosotros tenemos que tener una alianza en donde los jugadores del centro del país sean protagonistas o sean parte nodal de esa alianza? Sin duda, mira, yo creo, dos cosas, ¿no? Me parecen una, que el peronismo se debe reconciliar con el sentido común, debe recuperar la simpleza, la practicidad que siempre tuvo, que es mirar a la gente y sus problemas y también se debe reconciliar con el país productivo, un país que lógicamente sufre mutaciones, metamorfosis y que nosotros tenemos que tratar de entender cómo desde el peronismo no perdemos la versatilidad y la vitalidad para expresar a los sectores que hoy generan riqueza y cómo dinamizamos a aquellos que no por generación espontánea, sino por una acción inteligente, por una política estratégica, por una planificación, una palabra denostada y olvidada, ¿no? Vos pensá que Néstor Kirchner crea al Ministerio de Planificación Federal y eso tiene que ver con tener una estrategia de país, de proyecto y esas dos palabras, ¿no? La planificación y el federalismo son vitales, además de la soberanía. Vaya también mi reconocimiento a Julio De Vido que encaró esa tarea con tanta capacidad y creo que nosotros tenemos que volver a mirar esos orígenes de un proyecto nacional, entendiendo que hoy estamos en una etapa distinta pero que la esencia y el espíritu de los gobiernos de Juan Perón y los de Néstor y Cristina, por supuesto, son nuestra guía. Andrés Larroque, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Roberto, gracias a ustedes y a disposición. Chao, hasta cualquier momento. Hoy habla Cristina a las siete y media de la tarde en Instituto Patria y inaugura un salón, Salón de las Mujeres. Más 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 No.